Vasily Kandinsky, Improvisación XIX. Conocida también como El sonido azul, forma parte de la serie que el artista empezó en 1909, año en que subdividió su obra en impresiones, improvisaciones y composiciones. El uso de términos musicales revela las profundas afinidades entre música y pintura que Kandinsky siempre subrayó. Es célebre la metáfora del piano. El color es la tecla. El ojo es el macillo. El alma es un piano con muchas cuerdas. El artista es la mano que, tocando esta o aquella tecla, hace vibrar el alma. En la música, Kandinsky hallaba lo que su espíritu inquieto estaba buscando justo en la época del genio, la abstracción. Se ha observado que las figuras coloreadas de este cuadro recuerdan algunas escenas de la pieza teatral El sonido amarillo, con la que Kandinsky pensaba hacer realidad el sueño de la obra de arte total. En ella se lee, de derecha a izquierda aparecen cinco gigantes, lo más grandes posibles, de un amarillo intenso y chillón, que parecen lanzarse rozando al suelo. Los gigantes están de pie en el fondo, uno junto a otro, unos con los hombros levantados, otro con los hombros caídos, todos ellos con extraños rostros amarillos e indiferenciados. Dan vueltas a la cabeza muy despacio y hacen movimientos elementales con los brazos. De izquierda a derecha vuelan velozmente unos seres rojos indiferenciados, con grandes cabezas que se asemejan vagamente a cabezas humanas. Estos enigmas, que nacen de las exigencias insatisfechas, se traducen en pintura en dos grupos de figuras transparentes, sin consistencia, que se pueden atravesar como fantasmas y ectoplasmas, símbolo de la lucha entre espíritu y materia. Desde un punto de vista cromático, el cuadro contrapone colores cálidos, amarillo, rojo y anaranjado, a la izquierda, donde las figuras negras tienen aún dimensiones limitadas, y las vertiginosas profundidades del azul a la derecha, donde los gigantes han llegado ya a las candilejas avanzando hasta los límites de la composición.